¿Qué deben tener en cuenta las empresas para hacer una adecuada transformación digital? Ese tema lo vamos a tratar con varios invitados desde acá, desde Ruta N, donde asistimos al evento Transformación Digital para el Comercio, organizado por Fenalco Antioquia. Bienvenidos. Cinco pasos para la transformación digital. Nuestro invitado de hoy es Andrés Felipe López, director de negocios de Fenalco Antioquia. Andrés, ¿cómo empiezo el proceso de transformación digital? Sí, Julián David, para poder iniciar el proceso de transformación digital hay que entender que la transformación digital es la aplicación de capacidades digitales a procesos, servicios y productos. ¿Qué implica eso? No es un tema de adquisición de tecnología, no es un tema de definir que voy a contratar un proveedor X o Y, sino entender a dónde quiero llegar como organización. Llegar como organización es una posición, es una ubicación de la empresa, una ubicación a nivel digital, a nivel de redes sociales, a nivel de aplicativo, a nivel de diferentes elementos que la empresa define desde su estrategia y definir para dónde voy y saber cómo llegar es lo que hay que hacer como primer ejercicio para la transformación digital. ¿Qué debo tener entonces en cuenta para definir la estrategia digital? Sí, Julián, para construir entonces esa estrategia digital, lo primero que hay que hacer es convocar a todo el equipo directivo y por supuesto la gerencia o la junta directiva. Hay que alinear los procesos de la estrategia digital, no es definir que hay un gerente digital, es definir que hay una mezcla de elementos que implican a todas las áreas de la organización. Porque cuando tú haces un proceso de transformación digital y cambias la forma en que le vas a entregar el producto a un consumidor, posiblemente te afecta la logística, la producción y una cantidad de frentes que muchas organizaciones no alcanzan a detectar. Entonces no es un área, sino es una tomatoria de elementos cuando se construye la estrategia que involucran también una serie de tecnologías. Bueno, y entonces ¿cuál es el papel del talento humano en todo este proceso? El talento humano es crucial para cualquier proceso de transformación. Bueno, empecemos por lo siguiente, si la dirección ejecutiva, la gerencia de una empresa no cree en un proceso de transformación digital, no es viable. Eso no es posible porque eso tiene que involucrar las decisiones más importantes de inversión, de mediano plazo y por supuesto a todo el equipo, porque hay que comprometerlo. Pero además de eso sabemos que en nuestras organizaciones tenemos equipos que llevan años trabajando dentro de la empresa y que posiblemente vienen haciendo lo mismo por mucho tiempo. Hay que sacarlos, digamos, de esa zona de confort. Cómo se saca con una meta clara y por supuesto trayendo nuevo talento que complemente esas capacidades y esa experiencia, pero también con esa nueva visión, esa visión fresca que está conectada a los diferentes elementos tecnológicos que se vienen desarrollando y puede ayudarnos en equipo a evolucionar y a sacar ese proceso de transformación. Andrés, entonces ¿cuánto hay que invertir para eso y en qué lo tenemos que invertir? Bueno, claramente esto implica inversión en recursos. Lo primero puede ser en especie, es un equipo directivo sentado construyendo con un asesor externo posiblemente que nos ayude a entender cuál es el futuro o lo que esperamos en 3, 4, 5 años como organización, será lo primero. Pero lo segundo claramente es buscar alianzas para desarrollar productos mínimos viables que me permitan testear muy rápido con clientes, con proveedores, lo que quiero desarrollar, las soluciones que quiero implementar. Si yo me voy a montar un e-commerce que sea un mínimo viable que me permita testear con los usuarios para que eso no me salga muy costoso, si me voy a montar un marketplace a nivel internacional también debo hacer exactamente lo mismo, si me voy a meter un aplicativo puedo entrar también a una dinámica de mínimo viable, pero esto sí o sí involucra recursos. Muchas empresas lo hacen al interior directamente y eso no es una buena práctica, es bueno compartir recursos con terceros. Hay empresas que ya recorrieron un camino, que tienen las competencias y posiblemente lo quieren hacer a riesgo. Sería muy interesante encontrar esos aliados que pongan recursos en especie mientras nosotros lo ponemos y que no nos salga tan costoso porque hay que empezar a medir el resultado y ese resultado se puede ver reflejado en 2, 3 años. El online y lo físico no son dos mundos diferentes, hacen parte de una misma realidad de consumo de las personas que quieren tener una buena experiencia de compra y así lo he entendido Grupo Éxito y eso es lo que vamos a hablar acá hoy en Negocios en tu Mundo. Ricardo Nau es gerente de e-commerce de Grupo Éxito, bienvenido Ricardo a Negocios en tu Mundo. Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. Ricardo, definitivamente no hay una separación entre lo online y lo físico sino que es un mundo en donde el consumidor pues está completamente integrado y hoy reclama una omnicanalidad. Vamos a hablar de esa visión de Grupo Éxito sobre este tema. Juan Carlos, muchas gracias por la pregunta. Para el Grupo Éxito, como usted lo dice, en los últimos años hemos vivido una evolución muy importante pasando de la multicanalidad a la omnicanalidad. Nosotros con nuestras tiendas tenemos una experiencia juntando todas nuestras marcas superior a 100 años haciendo comercio físico, llamémoslo así, con tiendas físicas. El reto grande, el que nos encontramos ahorita como organización y como empresa es adaptarnos a la omnicanalidad, donde nuestros clientes no ven un canal sino que en una marca. Unas marcas como las que tenemos en el grupo que son Éxito, Carulla, Surtimac, Superinter y Surtimayorista, básicamente como organización nos estamos adaptando a la nueva realidad del cliente. Una realidad donde cuando él interactúe en una tienda de las nuestras, en una de las más de 600 tiendas que tenemos, por el punto com, a través de la aplicación, por un teléfono, cualquiera de esas experiencias tiene que ser sin fisuras para el cliente, sin ningún tipo de restricciones. Ricardo, procesos, tecnología y cultura son una triada para tener en cuenta. Vamos a hablar de esa primera parte. En procesos, ¿qué fue lo que ustedes desarrollaron para que ese cambio sea muy exitoso? Juan Carlos, lo que dentro del grupo Éxito estamos viviendo en este momento es una transformación absoluta. Una transformación, como usted lo dice, a nivel de tecnología, de procesos y de la cultura al interior de la organización. Muy importante es, y arrancaría por lo que usted me habla de los procesos, básicamente los procesos desde una compañía como nosotros que nacimos en el offline, en lo físico, están rayados para una operación física, llamémoslo así. Estamos haciendo una revisión total de los procesos logísticos, financieros, operativos, de marketing, adaptándonos a una nueva realidad de un nuevo mercado y una nueva realidad, valga la redundancia, para nuestros clientes. En el tema de tecnología, obviamente estamos entrando a competir dentro de nuestro negocio del retail con compañías gigantes a nivel tecnológico en el mundo y básicamente ellas se están metiendo dentro del retail. Nuestra gran tarea ahorita es hacer inversiones en tecnología, tanto en sistemas del VAC, del FRON, sistemas logísticos, sistemas de administración del surtido, para poderle hacer frente a este nuevo campo donde estamos compitiendo. Y de última, pero no menor, es al interior de la compañía estamos viviendo un enorme cambio cultural, donde claramente hemos identificado que nuestros clientes cambiaron, que nuestros jugadores con los que competían cambiaron y nosotros los empleados también hemos cambiado, hoy estamos conviviendo al interior de la organización. Millennial, Centennial, Generación Z, Baby Boomers, eso parece muy simple, pero cuando uno entra a analizarlo profundamente, es un cambio cultural gigante dentro de la organización. Hay una invitación final de Ricardo para que le perdamos el miedo al e-commerce, que lo convirtamos en algo habitual en nuestra vida, Ricardo. Todos cada día tenemos menos tiempo, cada día nuestras ciudades están más congestionadas, esto lleva a que estemos adquiriendo una serie de hábitos nuevos dentro del día a día. Comprar por e-commerce es supremamente fácil. Transformar una empresa va más allá de la tecnología, el liderazgo juega un papel fundamental. Y en Negocios en tu Mundo nos acompaña Cristina Mejía Uribe, ella es la gerente general de Casa Británica. Bienvenida, Cristina. Muchas gracias, Jessica, muchas gracias por invitarme y por estar aquí conmigo en este programa. El liderazgo juega un papel muy importante en la transformación digital. Háblanos un poco sobre cuál es este papel. Efectivamente, Jessica, yo creo que el papel fundamental del líder aquí en las empresas es cómo es capaz de unir puntos entre lo tradicional, el negocio que hay, la realidad que se vive en el día a día, con lo que está llegando en el mundo y lo que está pasando vía digital. Aquí la transformación digital, y lo dice MIT, va de arriba para abajo. O sea, esto en las organizaciones no es como en la evolución normal y tradicional de solución de inconvenientes o problemas, que normalmente son las personas en el primer piso, que son las que saben cuál es la solución, cuál es la implementación y qué se debe hacer. Aquí realmente tiene que ser la cabeza y el líder el que esté muy conectado con qué quiere hacer, para dónde va, para poder cambiar toda una organización. Porque como lo dice su palabra, estamos hablando de transformación digital. Estamos hablando de empresas tradicionales que empiezan a estar en el mundo digital y no que nacieron siendo digitales. Cristina, ¿qué más debe tener en cuenta una empresa para entrar en la era de la transformación digital? Como lo he estado diciendo ahorita, dentro de esa transformación hay que empezar a cambiar todas las áreas de la compañía, empezando por la de selección de personal, porque efectivamente cambia hasta los perfiles de las personas que empieza uno a seleccionar para elaborar en la compañía. Y tienen que ser perfiles que estén conectados y que sean capaces de emigrar, no al método tradicional de comercialización o de venta, como es el caso de nosotros, en vehículos con Casa Británica, sino realmente hacerlo más digital, a no tener contacto directo y personal. Entonces, es el tema de cómo realmente en toda la organización uno migra a tener perfiles diferentes, a diseñar nuevas posiciones dentro de la compañía y nuevos procesos de cara a lo digital. Cristina, cuéntanos un poco sobre cómo Casa Británica opera todo el tema de realidad virtual en la transformación digital. Bueno, Jessica, dentro de todo este proceso fue empezar el tema de cómo realmente éramos capaces de estar más cerca a nuestros consumidores, a nuestros clientes, cómo podamos llevar los productos y cómo los podamos tener en un solo lugar. Esto nos llevó a diseñar dos cosas. Una es el tema de tener los demos y hacer el test drive de manera especializada con una persona que va a las oficinas o a la casa del cliente y el cliente puede escoger dónde quiere hacer la prueba de ruta. Y dos, el tema de la sala virtual, donde realmente podemos ir con el cliente a visitarlo con una realidad virtual 3D, con sus gafas, tiene la experiencia, es capaz de ver todas las versiones del vehículo que desea, si quiere una Renault Stepway, si quiere una Alaskan, digamos que de todas las gamas puede escoger y mirar las diferencias internas y externas que tiene y poder escoger el mejor vehículo que se acomode a su presupuesto y a sus necesidades, fuera de que lo va a poder manejar estando en su casa o en su oficina. Cristina, ¿con qué otros procesos cuenta Casa Británica en el tema de transformación digital? Jessica, dentro del proceso de transformación también lanzamos hace poco un aplicativo que se llama Mi Asistente, que lo que buscamos es estar más cerca del cliente, es que el cliente nos tenga fácil en su celular con acceso a consultas de funcionamiento de radio, de consultas típicas de las alarmas, del funcionamiento del vehículo, también tiene acceso a teléfonos claves en el momento que necesite una grúa, un servicio especializado, teléfonos aseguradoras, que es un momento que el cliente no sabe a dónde asistir y ahí están como toda la información que debe conocer y además tiene mecánico disponible ahí 24 horas donde puede llamar para saber si podemos con tips orientarlo a hacer algún desvare provisional o si definitivamente le sugerimos hacer uso de una grúa. Cuando Juliana Sánchez llegó al área de marketing digital de Cueros Vélez se encontró con que había redes sociales, pero hacía falta una estrategia más completa, más integral y ¿qué fue lo que hizo? Aquí nos lo va a contar en Negocios en tu Mundo. Juliana Sánchez está en el evento de Transformación Digital para el Comercio de Fenalco, Antioquia y su tema fue justamente ese, el caso de éxito de Cueros Vélez en Transformación Digital. Bienvenida Juliana. Muchas gracias por tenerme aquí hoy, yo estoy feliz de poderles contar mi historia. Básicamente se trata de una historia que llega Juliana hace tres años a Cueros Vélez, donde tenía como un verdadero reto montar todo lo que es el área de mercadeo digital. En ese momento cuando llego y empiezo a explorar qué se tenía, simplemente noto que había únicamente el tema de redes sociales, es decir, se tenían claro en qué redes sociales se quería estar, se tenían las cuentas pero no se tenía ninguna estrategia, no se tenían indicadores, no se tenía un equipo claro detrás. Entonces lo primero que hago es a llegar a organizar toda esa área, a conformar el equipo, a construir la parrilla de contenido, a crear los indicadores, a darle un sentido a cada una de las redes sociales. Juliana, y en ese conformar el equipo, ¿qué características es importante tener en cuenta para marketing digital? La verdad es muy importante tratar de conseguir gente con conocimientos en el área de mercado digital. Es claro que hoy en día en Colombia las instituciones todavía no están educando mucho ni muy ampliamente en términos digitales, por ende por lo menos se busca alguien con conocimientos básicos y se tiene que asumir como empresas a labor también de educación. Nosotros mismos nos empoderamos en tener a las personas con unos conocimientos básicos fundamentales para el área, pero también ha sido mi labor irlos educando, irles dando esas herramientas, esas capacitaciones y esos conocimientos con un acompañamiento constante para que obviamente sean capaces de lograr todos los objetivos que se les está trazando como área. Y lo que empezó como redes sociales empezó a migrar hacia modelos más complejos y sobre todo más interesantes como el tema del comercio electrónico y la omnicanalidad. Entonces Juliana nos va a explicar de qué se trata. Efectivamente el área de mercado digital trasciende el tema de redes sociales y mucho más allá también de la pauta digital. Lo más importante aquí era tener un canal de comercio electrónico. ¿Un canal de comercio electrónico en qué consiste? Es tener una página web que tenga una plataforma donde se puedan hacer transacciones por internet. Entonces se llega a construir ese equipo. Es un equipo obviamente mucho más multidisciplinario porque cubrimos todos los términos que son logísticos, financieros, administrativos, contables. Se empieza a hacer entonces un equipo mucho más integral. Se logran entonces establecer como esas necesidades de KPIs, un PIB muchísimo más claro. ¿Cuál es esa rentabilidad que se espera del canal? ¿Ese papel? ¿Cuál es el futuro que debe tener el comercio electrónico dentro de la compañía? Y hoy en día que ya tenemos dos páginas de comercio electrónico, está www.les.com.co y www.tanino.co. Ya ambas son las tiendas número uno de la compañía, con unos resultados muy positivos y con unos crecimientos doble dígito muy interesantes. Y ahora Juliana, expliquemos a la teleudiencia de Negocios en tu Mundo cómo están manejando el tema relacionado con la omnicanalidad. La omnicanalidad en qué consiste? Es que estamos donde el consumidor no necesita que estemos, a la hora que estemos, como él lo quiera. Digamos que ese consumidor ya es omnicanal, es omnicanal porque espera encontrar la marca en su celular, en una página web, en un centro comercial. Entonces tenemos que estar presente donde él esté, con el mismo nivel de servicio y con el mismo producto. Entonces digamos que como compañía asumir ese reto es una verdadera transformación digital porque exige que las tiendas entonces tengan wifi, tengan internet, podamos tener el inventario digitalizado donde las personas entonces tengan acceso a la marca y a muchísimos más productos. Este libro que tengo acá se llama Sobrevivir al Fercaso y su autora Leticia Gasca nos acompaña hoy en Negocios en tu Mundo para contarnos esas ocho claves que debemos tener en cuenta. Leticia, bienvenida a Negocios en tu Mundo. Qué rico que vamos a hablar de un tema tan importante como es la adversidad y su papel en el emprendimiento. Exactamente. Me encanta hablar del otro lado del mundo de los negocios. Bueno, y hay una primera clave que tiene que ver con hacer una investigación previa. Vamos a explicarlo. Me encanta. Pues creo que cuando uno tiene una idea de negocios es importantísimo seguir algún proceso para identificar si la idea realmente es buena o si solamente en nuestra cabeza aparece una buena idea. Y como primer paso, como bien mencionas, yo invito a los emprendedores a que hagan una investigación previa. Es decir, que averigüen con referentes en la industria, en internet, si ya se ha hecho esa idea de negocio antes. Y aquí hay tres posibilidades. Una es que ya se haya hecho antes y haya sido exitosa. Ahí hay que ver si realmente tenemos la capacidad de competir o no. Una segunda posibilidad es que se hizo antes pero fracasó. Ahí hay que entender a qué se debió ese fracaso. Y si nosotros tenemos la posibilidad de hacer algo distinto para que en nuestro caso esa idea sí sea exitosa. Y una tercera posibilidad, que es la más interesante, es que la idea nunca se haya intentado. Que ahí puede ser porque quizá hay un problema legal, no se permite, o porque la tecnología aún no llega a ese punto, o porque la idea es radicalmente innovadora, es disruptiva y realmente nadie lo ha intentado. Y en ese caso, pues creo que hay que evaluar si vale la pena continuar o no. Vamos con esa segunda recomendación. ¿Qué tiene que ver con hacer una prueba piloto? Importantísimo. De hecho, creo que es de las cosas más relevantes que todo emprendedor tiene que aprender a hacer. ¿Y cómo hacer una prueba piloto? Muchas veces puede ser tan sencillo como hacer un prototipo de nuestro producto con cartón, salir a la calle y preguntarle a la gente qué opina. A mí en lo personal, la forma en la que más me gusta hacer pruebas pilotos es haciendo campañas de fondeo colectivo o crowdfunding. Hay muchas plataformas para hacerlo como Kickstarter, Indiegogo, Ideame. Y aquí lo relevante es que estamos validando la idea de negocio en una manera en la que la gente te dice si quiero tu producto y te lo demuestra con dinero. Para mí esa es una validación muy fuerte. Lo importante es que si la gente nos da su dinero para hacer nuestra idea realidad, hay que darles el producto que prometimos, ¿no? Solo para tenerlo en mente. Iteración y aprendizaje sería una tercera clave muy importante. Creo que es importantísimo que los emprendedores descubran la relevancia que tiene hacer cambios e ir aprendiendo en el camino. Y para mí el mejor ejemplo de esto es una empresa que a lo mejor a muchos no les suena, pero se llama Bourbon. Es una empresa que nació hace más de 10 años y buscaba geolocalizar fotografías. Se dieron cuenta que la gente no quería eso, aprendieron de ese fracaso e iteraron hacia una nueva aplicación que embellecía fotografías y las compartía con los amigos. Y esta nueva aplicación se llama Instagram. Y desde entonces no han parado de iterar. Integraron las Insta Stories, después fueron comprados por Facebook. Y seguramente nos seguirán dando sorpresas porque el equipo de Instagram son especialistas en aprender e iterar. Vamos ahora con ese cuarto punto también muy clave que es el de mantener las métricas. Importantísimo. Identificar cuáles son nuestras métricas clave y también qué es éxito para nosotros como negocio. Un consejo que le doy a quienes nos están viendo es que las métricas sean pocas y que estén directamente relacionados con los objetivos del negocio. Por ejemplo, si nuestro negocio es un restaurante, ver qué número de comensales esperamos tener en el primer mes. Y si no estamos llegando a esas métricas, ver a qué se debe. Quizás la oportunidad de aprender e iterar, como ya hablamos, o quizás la oportunidad de explorar otro negocio porque no estamos cumpliendo las métricas que idealmente esperaríamos lograr. Visibilizar los emprendimientos colombo-venezolanos hace parte de una magnífica tarea que se viene realizando por parte de algunos emprendedores y comunicadores sociales venezolanos. Y aquí hoy en Negocios en tu Mundo les vamos a contar qué es Emprecolven. Esta es una organización sin ánimo de lucro que busca visibilizar todos esos emprendimientos y empresarios colombo-venezolanos. Y para hablar de este tema está con nosotros Alfredo Sánchez. Él es el presidente de Emprecolven. Bienvenido, Alfredo. Muchas gracias, Jessica, por la invitación. Un placer compartir contigo y con tu audiencia. Alfredo, vamos a contarle a los televidentes de Negocios en tu Mundo qué es Emprecolven. Emprecolven es una entidad sin ánimo de lucro que desde el 2016 está apoyando lo que es el emprendimiento colombo-venezolano en Medellín. ¿Por qué hablamos del emprendimiento colombo-venezolano? Porque el 50% de los relacionados con Emprecolven son ciudadanos colombianos debido a que son hijos o nietos de colombianos nacidos en Venezuela. Eso le da un carácter binacional a la organización y la idea es que mediante esta figura de ONG agrupemos a esta comunidad emprendedora que viene a dar un valor a la sociedad colombiana. No solo a Medellín, sino a la sociedad colombiana a través de la generación de negocios, del emprendimiento, de la creación de empresas que apoyen el empleo y el pago de impuestos para este nuestro nuevo hogar, nuestro nuevo país. Alfredo, ¿cuál es la misión que ustedes tienen en Emprecolven? El objetivo fundamental de Emprecolven es apalancar a los emprendedores en áreas claves. Cuando hablamos de áreas claves hablamos de lo que es formación, networking, conocimiento del mercado. Hay mucha vocación emprendedora del venezolano, la hay de las estadísticas en Venezuela y también de las estadísticas de la comunidad emprendedora que viene a hacer vida en Colombia. Ahora, uno de los valores frecuentes es pensar que los negocios en Venezuela es el mismo entorno que los negocios en Colombia. Y a pesar de que somos países hermanos, que tenemos mucha comunidad cultural, hay diferencias importantes en ambos entornos. Uno de los propósitos de Emprecolven es procurar que haya un aterrizaje suave de los emprendedores, es decir, que tengan las mayores probabilidades de éxito. Evidentemente, en el mundo del emprendimiento nadie puede garantizarle el éxito a otro. Hay un juego probabilístico, hay un mercado y competencia, pero la idea es que los emprendedores que visitan o que se acercan a Emprecolven consigan apalancamiento en estas áreas claves que mencionamos para que sus probabilidades de éxito en este nuevo mercado, en este nuevo entorno, sean las más altas. Alfredo, al inicio hablábamos de la visibilización que hacen a los emprendimientos colombo-venezolanos. ¿Cómo es ese proceso que ustedes vienen desarrollando desde Emprecolven? La visibilización del emprendimiento colombo-venezolano se da con dos estrategias. Una nacional, que es a través de lo que por supuesto es los eventos que desarrollamos aquí en Medellín, que los desarrollamos con talleres, que abordan áreas claves para los negocios, con networking y con jornadas de apoyo, además donde empresas e instituciones convergen para dar asistencia y para facilitar o apoyar lo que es el desarrollo de negocios en el entorno de Medellín. Y los internacionales, que es muy interesante porque con las tecnologías de información el mundo se volvió pequeño y que estemos presencialmente aquí no impide que tengamos visibilidad en el exterior. Emprecolven tiene un área de aliados fuera de Colombia, entre ellos está el Venezuelan Business Club de Miami, que es una ONG también que promueve el emprendimiento venezolano en Florida, y con ellos hemos desarrollado videoconferencias con temas claves en los cuales se incorporan emprendedores venezolanos que están en Florida, en Miami, y emprendedores venezolanos que están en Colombia y por supuesto por internet de cualquier parte del mundo. ¡Gracias!